¿Qué pasaría si detonásemos una potentísima arma nuclear en la Luna? ¿La explosión desplazaría su órbita hacia la Tierra provocando tsunamis y miseria? ¿La destruiríamos y en nuestro planeta caería una lluvia de muerte meteórica? En la Guerra Fría, la Luna se volvió un importante objetivo de exploración espacial y, ya se sabe, para bases militares. Por eso, la Fuerza Aérea Estadounidense encargó un estudio sobre los efectos de una detonación nuclear en la superficie lunar. Pero solo citar fuentes es aburrido. Por eso vamos a realizar un importante experimento científico con una cabeza termonuclear imaginaria de 100 megatones, unas dos veces la fuerza de la bomba más potente detonada en la historia. También colocaremos alrededor de la Luna algunos astronautas observadores curiosos. Pulsemos el botón y ralenticemos el tiempo. Durante los primeros milisegundos no pasa prácticamente nada fuera de la bomba, mientras que en el interior los superexplosivos envían una onda de choque a un núcleo metálico radioactivo, comprimiéndolo tanto que llega al punto crítico y comienza una reacción de fisión nuclear en cadena. El plasma a 100 millones de grados que se genera en este primer estado arranca el segundo, en el que los núcleos atómicos se fusionan como en el centro de una estrella. Ahora, muy brevemente, nuestra arma contiene uno de los lugares más calientes del universo. Y es solo ahora, apenas unos 10 milisegundos después cuando el resto del universo averigua que ha pasado algo, puesto que de repente la bomba se disuelve y nace una llameante estrella de muerte nuclear. Bastante bien de momento, pero todo lo que viene después no se parece en nada a lo que pasaría en la Tierra por una gran diferencia, que no hay atmósfera. A medida que la bola de fuego brilla, lanza un flash de rayos X y fotones térmicos, una ola de calor silencioso que corre hacia afuera en todas direcciones. Sobre la Tierra, este calor quemaría todo como en 50 kilómetros a la redonda como mínimo. Pero en la Luna, sin una atmósfera ni aire rico en oxígeno, no hay fuego. Además, no hay nada que quemar. El crujiente mantillo de la Luna está formado por roca de silicato, metales pulverizados por eones de impactos de meteoritos y diminutas trazas de agua. Al calentarse con la explosión, los rayos X de la bola de fuego vaporizan una fina nube de roca de la superficie lunar, mientras que el desafortunado polvo de dentro de ella se transforma en cristal. Todos los astronautas situados a menos de 50 kilómetros quedan fritos sin remedio. Y es en este momento en que se empieza a ver una de las mayores diferencias entre las explosiones en el espacio y las de la Tierra. En nuestro planeta, la atmósfera contraataca a la burbuja de plasma y, gracias a su presión, detiene la expansión violentamente al poco tiempo. Pero no es una buena noticia. A medida que la bola de fuego embiste contra la atmósfera, produce la parte más destructiva de una explosión nuclear en la Tierra, la onda de choque. El aire comprimido alrededor de la explosión va más rápido que el sonido, hace temblar los edificios y emite un ruido tan fuerte que rompe órganos. Pero en la Luna no hay onda de choque. La ausencia de atmósfera significa que nada impide que la explosión se expanda al espacio. En la Luna, la bola de fuego se limita a crecer en un inquietante silencio ya que ninguna atmósfera la detiene ni da voz. Un espectáculo digno de ver a la distancia segura. Desgraciadamente, esa distancia segura para ver una explosión nuclear en la Luna prácticamente no existe. Sin atmósfera que debilite la mortífera radiación ionizante capaz de revolver el ADN, cualquiera lo suficientemente cerca para tener una buena vista quedaría expuesto a niveles de radiación letales. Pero, por supuesto, no todo acaba aquí. Mientras pasa esto, la explosión martillea a la Luna y le transfiere cerca de un décimo de la energía de la explosión como ondas sísmicas, que provocan un intenso luna-moto. La Luna es mucho más pequeña que la Tierra, por lo que nuestros astronautas sienten una violenta sacudida de la que no pueden escapar estén donde estén. Similar a un terremoto de grado 7 en la escala de Richter, esta sacudida arrasaría o dañaría gravemente cualquier infraestructura que se hubiera construido en la Luna. Quienes se escondieran en la cara oculta de la Luna no sabrían que había sido una explosión. El seísmo parecería el impacto de un asteroide del tamaño de la Gran Pirámide. Y aún no ha terminado. La superficie donde impacta la bomba empieza a salpicar como cuando cae una roca al agua. Mientras la explosión empuja la superficie, excava hasta 100 millones de metros cúbicos de polvo y roca, forma un cráter de un kilómetro de diámetro y hace añicos el lecho de roca. Los restos salen despedidos en todas direcciones y, nuevamente sin atmósfera, nada los frena ni devuelve a la superficie. La mayor parte nunca regresa a la Luna, ya que su velocidad supera la de escape. Se convierten en una ola de micrometeoritos que empieza a explorar el Sistema Solar, aunque muchos terminan lloviendo sobre la Tierra, la mayoría menores que un guijarro. Cualquier satélite, astronauta o estación espacial que se encuentre en su camino lo pasará verdaderamente mal. Como llevan velocidades y ángulos muy distintos, hay micrometeoritos que se esparcen por toda la superficie lunar. Y son como balas que atraviesan a nuestros curiosos astronautas, estén donde estén. Por último, la explosión finaliza. En la Tierra, la bola de fuego se habría elevado como un globo de aire caliente formando una especie de tallo y, al ir alcanzando el aire más frío, se habría esparcido alrededor formando una nube hongo. Pero en la Luna, sí, ya lo hemos dicho muchas veces, como no hay atmósfera, no hay hongo. Cuanto mayor es el plasma, más se enfría y dispone de menos energía para provocar cosas interesantes o terroríficas. A los segundos de apretar el detonador, la burbuja se vuelve roja y desaparece de la vista. Desde la Tierra se verá un destello como si una estrella naciera y desapareciera inmediatamente. Una chispa y luego nada. A medida que la nube de diminutos restos se eleva por encima de la superficie de la Luna, queda iluminada unos minutos por el Sol y produce una extraña belleza que puede contemplar cualquiera que quede para observar el espectáculo. ¿Y qué hay de la órbita de la Luna? Prácticamente no cambia. Querer mover la Luna con un petardazo nuclear es como intentar mover un camión soplándolo. Las explosiones nucleares pueden ser grandes, pero el espacio es mayor. La potente explosión solo deja otro cráter. Uno más entre millones. No obstante, si hay alguien en la Luna, no lo pasará bien. El material que termine por caer de vuelta será radioactivo y no habrá ningún proceso natural que lo limpie o lo entierre, por lo que la superficie de la Luna quedará contaminada. Aunque afortunadamente lo peor de la radiación se disipará a un nivel comparable al natural de los rayos cósmicos en un año aproximadamente. En conclusión, podemos decir con confianza que, aunque a la Luna no le importa que la bombardeen y que apenas lo nota, su uso como campo de pruebas nucleares nos arruina bastante cualquier intento de pasar tiempo ahí o construir algo útil. Por eso, quizás mejor no deberíamos hacerlo. Este video ha sido patrocinado por usted. Si quiere ayudarnos directamente para que hagamos más, puede comprar algo bonito en nuestra tienda o convertirse en patrocinador y unirse al ejército de pájaros. Aunque no debe sentirse obligado, solo con ver, comentar o compartir nuestros videos ya nos ayuda un montón. Pero si desea apoyarnos directamente, muchísimas gracias. Así seguirán siendo gratis para todos.